La vocera del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, detalló que este sábado se estará realizando la aplicación de la segunda dosis de vacuna COVID-19 contra el COVID-19 en los departamentos de Rivas y Managua. Mañana sábado vamos a estar en la vacunación protectora aquí en Managua, 8 de la mañana, Policlínico Morazán, Berta Calderón, Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, Hospital Alemán, todo esto en la mañana a las 8. Y luego en Rivas, Altagracia, Isla de Ometepe, Patrimonio Natural, bellísimo de nuestra Nicaragua. También el Centro de Salud de Altagracia, en Belén, en el Centro de Salud, Eros y Mártires, en Buenos Aires, en el Centro de Salud, en Cárdenas, en el Centro de Salud, en Moyogalpa, en el Hospital Primario, Eros y Mártires, a las 9. En Potosí, a las 9, en el Centro de Salud, en el Centro de Salud, Guadalupe, en Rivas, Centro de Salud, Manning, Renner, a las 9. En Rivas también, Casa para Personas con Universidades Especiales, a las 9, Filial de Medicina Natural, a las 9. En San Jorge, en el Centro de Salud, en el Centro de Salud, Daniela Muñoz, San Juan del Sur, Hospital Primario, Eros, Padre, Comandante, Gaspar García Laviana. En Tola, Centro de Salud, Comandante Camilo Ortega, Eros y Apóstol de la Unidad de la Paz, 9 de la mañana, y en Tola, el Puesto de Salud Salinas de Nahualapa. Y con esa actividad, todas a las 9 de la mañana, de Protección y Promoción de Salud y Vida, cerramos la semana. El Distrito 2, 3, 4 y 6, específicamente, serán los puntos de aplicación en Managua, en Rivas, en los municipios de Altagracia, Belén, Buenos Aires, Cárdenas, Moyo Galpa, Potosí, San Juan del Sur, San Jorge y Tola. Así cierra la primera semana de inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.